El presidente José Raúl Mourinho le dio duro a todo el mundo, tanto a la bancada de Vamos como también a la pasada administración de Nito Cortizo. Vamos a escuchar aquí lo que dice sobre compraron unas máquinas, amigos, de 10 millones de dólares y se perdió. Nadie dice nada. Mourinho dirá, estos son mis amigos los que se lo gastaron, se lo robaron. Vamos a dejarlo en paz, yo no voy a meter en eso. Más sin embargo, al millón de manejadores o dos millones de manejadores que pasan por el corredor que tienen una deuda de 28 millones de dólares, ellos sí hay que cobrárselo porque ellos son el pueblo. Vamos a escuchar aquí las declaraciones de José Raúl Mourinho. Recuerdan los camiones excavadores que lo mencioné aquí. Bueno, señores, otro plomo. En su usual conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mourinho, reveló al país una supuesta irregularidad en la adquisición de camiones excavadores a un costo de 10 millones de dólares durante el gobierno pasado, calificándolo como otro plomo. El mandatario, dando lectura al informe del Ministerio de Salud, detalló que las actas de aceptación fueron emitidas en diciembre del 2023 y pagadas en el mes de mayo, sin haberlas recibido en Panamá. Todas las actas de aceptación de los diferentes equipos fueron emitidas entre el 5 de diciembre del 2023, vamos por un año, y 17 de diciembre del 2023. Y las perforadoras fueron pagadas por adelantado en el mes de mayo del 2024, sin haber sido recibidas en Panamá, a pesar que en las actas se hizo constar que las perforadoras fueron recibidas satisfactoriamente en diciembre del 2023. Agregó el presidente que la entrega de los camiones se dio el 30 de junio del 2024, seis meses después de su supuesta recepción formal. Pero ahí no acaba todo. En esta entrega no hubo acta oficial. Sencillamente llegaron unos camiones al área donde está el Instituto de Salud Mental, antiguo hospital Matías Hernández, y fueron ubicadas en el patio el día domingo 30 de junio, dos días antes de dejar el gobierno, en horas de la noche y fuera del horario laboral, por supuesto. ¿Quién paga 10 millones de dólares por esas dos máquinas? Esas máquinas no valen 10 millones de dólares, amigo. Esas máquinas perforadoras valen, si acaso, unos 200 mil dólares nuevas de paquete. Esas se ven que están usadas. Más sin embargo, ¿dieron 10 millones de dólares adelantados? ¿Qué forma de robar? Señor presidente José Ramón Molino, por favor, ¿por qué no decreta como decreto una orden para los que están morosos en el corredor que deben de 8 millones de dólares que son aproximadamente entre un millón a dos millones de vehículos de trabajadores panameños? Panameños de aquí hay trabajadores fuertes. ¿Por qué no decreta una orden? Igual como la de petar para cancelar las placas, para bloquear las placas a la persona que deben, emite una orden para ver si acaso son dos, tres, cuatro personas que se han robado 10 millones de dólares de nosotros por los panameños. Pero ahí si no, yo nada más que lo anuncio, que fue un plomo y vamos a seguir para adelante. Hay ahí una noticia crimine y que compete precisamente al presidente y a todos los que han identificado una serie de documentación o lo que tengan sustentatorio que pueda validar las palabras del presidente, llevarlo al ministerio público para que se presenten las denuncias. Esto es lo esperado porque lamentablemente cuando se trabaja sin transparencia hay que esperar que cambien los gobiernos y cambien los funcionarios. Ante el anuncio del presidente acudimos este mismo jueves al almacén de depósitos sanitarios ubicado en Villa Lorena. En este sitio ubicamos dos camiones perforadores. La inversión de los 10 millones empieza a desvanecerse. Bajo sol y agua lleno de hojas de árboles empiezan a corroerse. El manual de instrucción de las perforadoras fueron proporcionados en el idioma chino, porque son chinas, sin que ningún funcionario pudiera entender las formas de operarlas. Tampoco se puede establecer con certeza en detalle el criterio técnico, pues no tenemos las especificaciones de las perforadoras ni se ha capacitado al personal del MINSA para operarlas. Al revisar los equipos tienen algunas indicaciones en la parte lateral, una placa en idioma inglés en la que se indica que se trata de una plataforma con capacidad de perforar hasta 600 metros. Este es un tema supremamente delicado porque íbamos a empezar ya todo el mecanismo de perforación de pozos en todo el país junto con otras que tiene el IDAM y estas tres pues por lo pronto están dadas de baja. No digo que no se puedan rescatar, yo no sé qué podamos hacer con este asunto del chino y del idioma y de las instrucciones y de la capacitación para manejar esos aparatos. Pero hay otro tema sobre bombas sumergibles, que son las que se usan abajo de los pozos para bombear el agua. La adquisición de las bombas sumergibles para la extracción de agua necesarias para el correcto funcionamiento del pozo, el Ministerio de Salud levantó un pliego de cargo en el que se consignaron las especificaciones técnicas requeridas para las mismas. Sin embargo, una vez adjudicada la compra, el proveedor de manera unilateral indicó que no mantenían disponibles las bombas descritas en el contrato y mediante notas informaron que reemplazarían los equipos sin ningún tipo de adenda o documentación que acreditara la procedencia del cambio y su compensación económica. Resulta importante indicar que las antiguas autoridades, también por conducto de memoriales, aceptaron dichos cambios en las especificaciones sin contar con el aval de la Contraloría General de la República, contrariando los postulados de la Ley de Contrataciones Públicas. El presidente Mulino informó que ha dado instrucciones al ministro de Salud para que realice las diligencias ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación exhaustiva. La ex procuradora Gómez señaló que se puede estar ante varias conductas delictivas. Aquí lo importante es que se presente la evidencia, los hallazgos tienen que ser los indicios que utiliza el Ministerio Público para poder arrancar y la verdad de lo que ha pasado nos lo va a decir la investigación, esa es la certeza que tiene que haber en un estado de derecho. Lo más probable es que haya peculado, pero no sabemos el tipo de peculado, va a depender del contrato y el análisis de las conductas que se dieron en el camino, porque puede no solo haber un tipo delictivo, puede haber la concurrencia de varios delitos a la vez. Intentamos obtener una reacción de estas denuncias con el ex ministro de Salud Luis Francisco Sucre, pero no respondió a las llamadas. Linda Aparicio, Telemedro, reporta. Mis amigos, mis amigos, mis amigos, miren, estas bombas son, estas bombas que están aquí más recomendadamente y ahora aquí, son, estas bombas cuestan aproximadamente, si vamos aquí a Ebay, vamos a ver esta bomba cuánto cuesta en Ebay, usada, esta bomba usada cuesta aproximadamente 47.500 dólares mis amigos. Vamos a poner esto, vamos a poner esto acá en grande para que la vean, ¿no? Aquí ustedes la vean, mis amigos. Esta bomba cuesta aproximadamente, mira, aquí están. Estas son perforadoras. Aquí están, para el agua. Hacen túneles, you know, hacen para conductos. Ahí está la bomba, mis amigos. Esta que está aquí, miren. Como no está al lado. Ahí está, mis amigos. Ahí está el precio. Esto es lo que cuesta. A lo mejor yo he equivocado. Pero eso fue lo que yo vi. 47.500 dólares cuesta más o menos. Si vamos acá. O sea, no, vamos aquí. Aquí a Telemetro vamos a ver la, la bomba, ¿no? Mira, son, y son usadas también. Pero si ya la tenemos ahí, ¿por qué mejor no, este, enseñamos a personas capacitadas, que se capaciten a, usar estas bombas de agua? Son muy caras, 47.000. Y creo que no, cuestan 150.000 más o menos. Entonces ya la tenemos ahí. Vamos a usarla. ¿Para qué vamos a invertir en algo, en otras cosas que ya la tenemos, que no tenemos? Es más fácil, capacitar a las personas para que usen esta. Este, que está aquí, es el diesel, el diesel. Vamos a ver aquí, mi amigo. Quiero ver cómo se llama. Entonces vamos a, aquí está, son Waterwell Drilling Rift. Aquí está, vamos a buscar aquí. Vamos a buscar aquí, mira, aquí está, 47.000 dólares. Ahora sí, me voy. Aquí está Waterwell Drilling Rift. Son, ajá, son de Drillard. Estas mismas son, mis amigos. Así me voy aquí, nueva. Vamos a ver aquí, mira, aquí está nueva. 159.000 dólares, 138.000. Y son hasta más prácticas, ¿no? Vamos a ver cómo se llaman estas. Dice que se llaman. Water. Wet. Drill Rift. ¿No? Se llama algo así, ¿no? Si no me equivoco. Aquí está, Diamond Core Drilling Machine. Bueno, vamos a ver. Ah, no creo que sea sea, pero vamos a ver para ver si sale. Vamos a ver que sale, mis amigos, ahí. Vamos a ver que sale, mis amigos. Porque si ya la tenemos, ¿no? Ah, no, esta no es. Este es un Drillard. A ver cómo se llama. Truck Monted Waterwell. Truck Monted Waterwell. Vamos a ver este, mis amigos, para quien le encontró más. Aquí está, 115.000 dólares puestas. Aquí está, mis amigos. Vamos a ver. Truck Monted Waterwell. Aquí está, parece. Vamos a ver. No se le sacaron esos 10 millones de dólares. Es algo absurdo. Mira, aquí está. Aquí está, aquí está. ¿Qué ves? Aquí está, mi amigo. Perfora hacia abajo. Aquí está, no es mentira. 100 y pico mil dólares, mis amigos. Wow. Qué forma de robarse el dinero en Panamá. ¿Cómo nosotros permitimos eso? Esta, que está aquí, mira. 600, máximo 600 metros. Drilling diámetro 90. ¿Qué sería? Serial number. Vamos a ver, es fácil. Me sale el serial number. Y yo me digo, aquí estamos haciendo la investigación. El número de serie es 23YPAS10147B. Ahora es fácil, conseguimos esta compañía. Oh, aquí está. JCD Drill. JCDJC de Drill.com. Vamos a ver si me sale acá y estoy mejor. Vamos a ver si me sale acá y estoy mejor. Vamos a ver si me sale acá y estoy mejor acá. Aquí está. Aquí están. Aquí las encontramos. Vamos a ver, para ver si me quitamos aquí. Vamos a ver cuánto cuestan esas, esos trots. Vamos a buscar aquí. ¿Cómo se llama? Trots, Montes, Water, Will. Trots, Montes, Water, Will. Trots, Montes, Water, Will. Vamos a hacer una investigación bien, amigos. Trots, Montes, Water, Will. Trots, Montes, Water, Will. Trots, Montes, Water, Will. Trots, Montes, Water, Will. Vamos a ver qué me sale. Aquí está. Míralo. We're sorry. Whatever drill. Aquí están. Ah, no tiene los precios, pero lo que me mando a pedir. Pero aquí están, mis amigos. Vamos a ver acá. Wow. Se parece a cuatro tonos de estos, ¿eh? Vamos a ver acá a qué se parece, para ver. Vamos a ver qué se parece. Ahí está. Se parece a este. CSD600. CSD600. Muy fácil, me voy a ver aquí el CSD600. CSD600. Sí, ¿cómo? Tampoco sale nada. Vamos a quitar. Vamos a darle clic aquí, para ver. Este es el CSD400. CSD400. Pero aquí está. Lástima que no tiene precio. Este máximo drilling, 400 metros. Cuando tenemos es 600 metros. Lo que tenemos nosotros, porque este nosotros lo compramos nosotros, mis amigos. Nosotros lo pagamos. Nuestro dinero. Lástima que no tiene precio. Aquí está. Aquí está. Cómo me gustaría llamarle y preguntarle cuánto cuesta. Pero, aquí no me sale. Pero estoy seguro que en Google me va a salir. ¿Cuánto cuesta? Vamos a poner aquí. ¿Cuánto cuesta, mi amigo? Se disculpen. Por aquí estamos investigando. Usted me está en el área de investigar aquí. Me está en el área de investigar. No quiere copiar. Vamos a ver aquí, para ver. Hydraulic. Neumatic. Trov gote. Neumatic. Neumatic. Trov. aquí ya estamos aquí ya estamos aquí ya estamos aquí estoy mi amigo aquí estoy estamos buscando esta información para saber más o menos cuando sale paciencia estoy buscando el nombre no me deja y lo copio voy a tomar una foto aquí con mi celular rapidito y lo copio ahí está voy a tomar una foto con el celular ahora vamos a buscar aquí rápidamente ahí no market ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora sí, ahora sí, vamos a ver qué me sale, con qué me encuentro, con qué nos encontramos. 115 mil dólares, mis amigos, eso vale aproximadamente 115 mil dólares, y se lo vendieron al estado panameño, a nosotros nos lo vendieron por 10 mil millones de dólares, qué barbaridad, ahí faltan cosas, no creo que ellos vayan a vender esta cosa en 10 mil millones de dólares, ahí faltan cosas, mi amigo. Díganme ustedes para ver, increíble, aquí está, esto cuesta cada uno 115 mil, no sé si se puse dos o tres, pero 10 mil millones de dólares es una exageración. Hay que hacer una investigación extensa, porque eso es un robo, eso es un robo, un robo, un robo. Eso es lo que me refieren ante mis amigos. Lo que me refiero es que cómo es posible que el presidente José Ramón Morino haga un decreto, una orden ejecutiva de parte de él, y le quiera cobrar los 28 millones de dólares, el panameño de la piel, el panameño trabajador. Sin embargo, aquí se robaron 10 mil millones de dólares, uno, dos, tres, cuatro personas nada más, y búscalo, ¿dónde están? Nadie sabe. Nadie sabe. Pero como siempre digo, mis amigos, yo bendigo a Panamá, y por favor, suscríbanse a este canal, por favor, suscríbanse. Muchas gracias.